Agosto 2, 0, 1, 3 He de río Hermanas, hermanos, estamos cercados por último Donde se fomenta el crédito que parece de alcohol alito Es un engaño clarísimo por un elitismo más que maldito Se quiere otro nuevo súbdito Que trabaje bien calladito, humillado por un jefecito Que amenaza con tu firiquito Todos sumisos a sus delirios Me recuerda a la locura de los arios Practicada contra negros, latinos, judíos Así dinero es Dios Por eso dice adiós a los desamparados Se discrimina disminuidos Y dos tarados hemos quedado Por no haber enjuiciado, condenado al rey La monarquía, haber acabado Con este gobierno atado al robo Atentado de Estado, practicado desde el Senado La oficina del tesorero pepero Ha pagado y se ha lucrado a costa del pueblo Embargado y desolado Yo queriendo cambiar el mundo, triste y absurdo Como el del pueblo curdo, ninguneado Como Irak por el crudo Evo Morales o Nicolás Maduro Así de ferro estrecho duro es el planeta Si no, pregúntale un vagabundo Si siente que se la respeta Así tenemos un presidente, marioneta El delfín de la cita Mariano su red secreta Que roba una cara descubierta Dictadura encubierta Así la cara está repleta De cualquier anarquista Comunista Que será causado de terrorista Por una tiranía fascista Edonista, narcisista Así está el panorama Realmente es un puto drama Para cualquiera que reclama Como para que te levantes de la cama Luchar por prender la llama, camarada Ramala sigue desgarrada El Sáhara ninguneada Grecia ha sido robada Asturias unida embargada De Chiapas apenas se habla nada Nada, nada En este idealista intento, intento caminar lento Pero estar atento a los ataques del parlamento Donde un alto tanto por ciento No trabaja por su sustento Despagamos su alimento Hasta que sea un difunto En este triste contexto No me sirve de pretexto Para que te lucres del resto No solo hablo del político deshonesto Hablo también de mi viejo dictador del dinero Es triste tener un padre mísero Que nos trató como por diosero Siendo un empresario próspero Nos jodió con esmero Así empecé de camarero Un día en febrero Conocí la realidad del obrero Donde hice cualquier laburo Del monótono al más que duro No ignoro qué es lo que añoro Solo sé que lloro Antes de un mundo sonoro Que me te río para callar Lo que pocos se atreven a gritar Por miedo a perder la soga que le ahoga Crucifícate por conseguir una jaula donde vivir Si no limítate a sufrir Para poder sobrevivir En este devenir camino al final del existir No consigo reír No quiero ser un mártir Solo que aprendamos a repartir Podamos ver, sentir Que somos responsables de todo el hambre De condenar al pobre Por no cooperar como enjambre Dejar vidas en el alambre Por mirar a otra parte Así me parte la sociedad Entonces veo la soledad Más sincera que la amistad Gracias a decir la verdad Ya no comuzo mi debilidad Siento la responsabilidad De formar una hermandad Con todo humano de la paz Que muere su sensibilidad Bondad con los hermanos Que sufren la sociedad Llamada ciudad humanidad Más mi triste realidad Es que no consigo la unión Negación, frustración Ante la indefensión Que produce la división De los ataques De la puta globalización No, no, no No, no ¡Pah!